Chalupa Embarcación pequeña con cubierta y dos palos para las velas Embarcación, generalmente de motor, que lleva a bordo un buque o navío para servicios auxiliares Tortilla de maíz pequeña pero gruesa, que se rellena con frijoles, queso y otros ingredientes que pueden ser hebras de carne, lechuga y salsa de chile Suscríbete y dale a like para más vídeos